Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. ¡Qué obole, pigis confis! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company. Y pues bueno, mis queridos hermanos, mis queridos cracks, pues bueno, los dejo con esta partidita que la verdad estuvo súper buenísima. Es una partida, ya sabían, con lo que es el personaje de Dallas que ya les había comentado en el directito del día de ayer, si mal no me equivoco. Les había comentado que precisamente, pues bueno, este personaje la verdad es demasiado molesto y creo que es uno de los personajes más OPs que puede existir también dentro del juego de Raw Company, ya que pues bueno, es demasiada utilidad, es de demasiada utilidad, no sé cómo se pueda decir de una manera mejor. Pero bueno, la verdad es de que es de muy buena utilidad ya que pues bueno, hay que recordar que cada vez que derribas a un enemigo, su habilidad se carga de madera inmediata. No tienes que esperar a que el enfriamiento termine para poderla volver a utilizar. Así de que, pues bueno, creo que este personaje es uno de los mejores, los cuales bueno, van a resaltar en el modo demolición y ahora que se vengan las rankings, puede que también sea uno de los mejores personajes. Así de que, pues bueno, espero que disfruten lo que es la partidita, espero que pues bueno, le den lo que es ese súper apoyo que ya saben que se agradece bastante. Y pues bueno chicos, esta es la nueva modalidad, o bueno, por lo menos voy a intentar hacer así los gameplays, ya sea bien con 2.0, el famosísimo 2.0 perro. Así de que, pues bueno, espero que les gusten chicos, los dejo con el gameplay y pues bueno, vamos a ver, espero que puedan dejar ahí ese like todo rico lindo que se agradece bastante y pues tu suscripción también que es demasiado importantísima. Así de que, pues bueno chicos, los dejo con el video, yo soy el Chavit, visiten su nalga derecha, cuídense mucho, pasenla chido y pues bueno, ya saben, hasta la próxima. ¡Adiós! Vale. Vale, 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 le echamos ahí los tronidos de dedos. ¿En serio ni una bala? ¿En serio ni una bala no? Bueno, 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 chicos. ¡Uy! Me cago en todo, güey, creo que me precipité, güey. Creo que me precipité, chicos. La verdad. ¡Ahí está! Ahí está, buena, 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 buena. Muy bien, buena. ¡Oh! Casi. ¡Ahí está! No lo puedo sacar. ¡Ay, pero, pero, pero cómo! No lo, no, no puede ser que no lo bajé yo, crack. Que no lo bajé yo. Que no lo bajé yo, men. Que no lo bajé yo, güey. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! ¡No más, güey! Vale, venga, chicos, venga. Vale, ahí tenemos al primero. Vale. Vale. ¡Uh! Vale, el otro está dando Toda la vuelta Ahí está Si o no les dije Cracks, si o no les dije Que este era más Castroso, este era más Castroso que la maldita Ash en Rainbow Six O sea, literal Bájale Y se me acabaron las balas Y se me acaban las balas Maldita sea Madre mía Que casi Que casi me revienta No Lo dejé a un disparo Lo dejé a un disparo Maldita sea Cracks Lo dejé a un maldito Fucking disparo Wey Ah, shit Me No, wey Todo por no asomarme Primero, wey Desde hace rato Se los estoy marcando Wey Ah, madre mía Bueno, pues ya que Ya lo bajaron, wey Ya que ya nada más Queda el El venosil Que nada más quedaba el venosil Cracks Les dije Confí Se los dije Vale, 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 vale Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Sí, ya sé lo que se siente Cracks Ya sé Lo que se siente Otro abajo No Del otro lado No No, pues no creo que vengan a revivirme Crack, la verdad No creo que vengan a revivirme Crack, la verdad Bueno ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me revives, compi? ¿No? Gracias, wey Gracias, carnal No te molestes, me Tú tranquilo A ver A ver, vamos a ver Vamos a ver Si podemos atorar a alguien Por la parte de ahí atrás Vale What the fuck Uy Que si hubiera hecho tantito para la izquierda Wey Tantito para la izquierda Ah, no me van a revivir, wey Ah, neta Ah Bambi 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 Va, 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 va Que se vea Que se vea, cracks Que se vea la maldad, eh Que se vea la maldad, eh Va, va, va Que se vea la maldad, chicos O sea, que se vea la fucking maldad Uy No puede ser, eh Nah, wey ¿Es en serio? 19 kills Y la kitty va Nah Vale, 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 vale Échame el tronido Uy Ok, bueno, eh Wow, 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 tranquilo, viejo Y me lo quita, wey Y me lo quita Deja, voy a revivir al compa Ah, nada más me hizo venir hasta acá, wey Para nada, me Nada más me hizo venir para acá No, wey, no puede ser, wey No puedo creerlo Nunca hagan eso, chicos En serio, wey Nunca hagan eso, cracks De verdad, en serio Nunca hagan eso, compis O sea, no hagas ir a tus compis, wey No hagas ir a tus compis hasta allá, wey Para que al final te termines Suicidando, wey No inventes, wey No puede ser Qué cagón es este, men Y no, y mira Y ni siquiera se acercan No, wey, no, wey Va, va, va No hay bronca No hay falla No hay falla, va No hay falla, confío No hay falla, wey No hay falla, confío No hay falla, wey Les dije Les dije 26 kills Con el maldito Dallas, wey Y aquí pensé Esto iba a ser difícil No hay falla Va, va Trobe La Otra Suicidando Qu divide Suicida Salt Suicida Quix Pol Suicida Suicida